¡Hola a todos! Aquí estamos en un nuevo videito y en esta ocasión estamos en este jueguito Y pues bueno, espero que se invitan muchísimo, que dejen muchos likes Se suscriban y compartan y se ve que va a estar bien divertido Hay que tener mucho cuidado con todo esto porque... ¿Qué es eso? Vamos a ver Tenemos una mira enlace, que bueno ¡Vámonos a ver! ¡Ay! ¡Casi se lo bochote! Tenemos que... Tenemos que salvar al mundo Vamos a ver, vamos a salvar al mundo Hay que tener cuidado ¡Vámonos a ver! ¡Cuidado! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oye, esto se va a poner bien genial! ¡Ah! ¡No fue esecito! ¡Wow! ¡Me destruyeron horrible! ¡Me meen, amé! Tenemos que ser mejores Lo bueno es que ya tenemos la mirilla al hacer Cuidado Oye, ahí está mi salud A ver, vamos a salir Tenemos que tener muchísimo cuidado aquí ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡No podemos permitirnos hoy! ¡Con esta cosa podes controlar la trayectoria Después de que yo le dispare dentro de un radio accente ¡Ay, meen! ¡Vámonos a ver! ¡Elige el addon! ¡De la bala! ¡Dispara una bala con el DT! ¡Ya la bala y ajuste su velocidad dentro de las ondas de radio! ¡Ay, qué seto! ¡A ver, balas guiadas! ¡Vámonos a ver! ¡Cuidado! ¡Vamos a recargar las armas! ¡A ver, qué debemos de hacer! ¡Ah! ¡Ya vi para dónde! ¡Es aquí! ¡Nada va a ser al carro! ¡Ay, es que no lo entendía bien! ¡A dónde tenía que disparar! ¡Ay, y un tesoro! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Más uno! ¡Ahora puedo guardarme una bala extra en la de cámara! ¡Oh! ¡Ay, qué genial! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ya le dimos! ¡Oh, va a explotar! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Se estaba escapando! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Hay que tener bastante cuidado! ¡Porque están arrojando esto! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, no! ¡Qué siento! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Necesitamos ser cuidadosos! ¡Oh, ya vi cómo es! ¡Cuidado! ¡Vámonos a ver, vamos a ver! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ay, está bien difícil! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Vamos, que me destruye! ¡Vámonos a ver! ¡Ay, ese fue esto! ¡Necesito ver la forma de subir! ¡A ver! ¡Cómo puedo subir eso! ¡Tal vez es por aquí! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí subimos! ¡Otra bala más! ¡Ah, qué siento! ¡Una caja entera! ¡Oh, cómo la recargo! ¡A mí! Envía el resto de máquinas y cosas robóticas con las... Elige la bala eléctrica, divertice. ¡Ay, qué siento! ¡Vámonos a mí! ¡Ay, son! ¡Son igual! ¡Ay, qué genial! ¡A mí! ¡Esto es para robots! ¡Espero que pueda ir mejorando mis cosas! ¡Rapidísimo! ¡No! ¿Qué es lo que debo de hacer allí? ¿Me deberé subir al robot? ¿Tal vez me puedo subir al robot? No lo sé. ¡Ay, sí me dio! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Cuidado! ¡Así hay que dispararle todo! ¡Todas las balas! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Vamos a subirnos! ¡Oh, sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡No, pero algo se quedó allí! ¡Tengo que agarrarlo! ¡Voy a volver a intentarlo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya entendí entonces cómo es esto! ¡Sí, debo de subirme al robot de este! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh, ya lo descompuso! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Rapidísimo! ¡Ahí está! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Hay que agarrar el objeto! ¡No! ¡Ah! ¡No era para agarrar! ¡Era para dispararle! ¡Ahí está! ¡Ya vi cómo es! ¡Ah! ¡Ya pensé que era para... ¡Para agarrarlo! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Dáme se me! ¡Cuidadito! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡No puede ser cierto! ¡Ah! ¡Te está poniendo bastante complicado este juego! ¡Vamos a escapar para acá! ¡Porque sí te está poniendo difícil! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Debemos de subir de inmediato! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos a mí! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Pero salió volando la cabeza del niño! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Está bien difícil! ¡A ver! ¡Ay! ¡Se me olvidó que puede ser esto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ya me acercé! ¡Está le disparando tanto! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser cierto! ¡Oh! ¡Espero que no sea desde el principio! ¡Porque está difícil! ¡Ah! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven, ven! ¡Ahora sí! ¡Vamos a dispararle! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡No! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Ahí sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vámonos a mí, vamos a mí! ¡Ay! ¡Va a ser esto! ¡Va a ser esto! ¡Así! ¡Y ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡Toma! ¡Ven, ven! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡Lo logramos! ¡Vamos a mí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Qué pasé! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Vámonos a mí! ¡Así, así, así, rapidísimo! ¡Ay! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé de estarle disparando! ¡Vámonos a mí! ¡A ver! ¡Le damos a este! ¡Le damos a este! ¡Y le damos a este! ¡Y ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Ah! ¡Ah, sí, así, 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 así! ¡Ahí está! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí! ¡Cuidado! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle así! ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Queda con esto! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Tenemos que darles a estas cosas! ¡Al parecer porque está haciendo mucho duido! ¡Vámonos a mí! ¡Cuidadito! ¡A ver, a ver, vamos a escondernos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, pues es cierto! ¡Me dieron! ¡Ah, miren! Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo en este videíto Recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir para que les te haga más Así que hasta ahora, porque se me cuida en serio ¡Ah, mami, men! Recuerden suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video y te siga divirtiendo También visita los canales de mis amiguitos En la descripción están los links Y también suscríbete a sus canalitos ¡Adiós! ¡Adiós!